que tenemos acá, qué belleza, mirá Fito, qué flores divinas, muchas felicidades por las 100 horas en el aire con deseos de éxitos y enormes y permanentes, quienes son Norma Gloria y Eduardo Esteban, muchísimas gracias. Gracias de corazón, y vaya si han tenido que ver en estas 100 horas, y justamente quien llega ahora es ella, la querida Norma Gloria. Hoy pude hablarte, hoy pude amarte, hoy ciegamente creo en Dios. Hoy me miraste, hoy sonreíste, hoy todo es feliz, color de amor. Ves, las golondrinas ya regresan otra vez, la primavera con sus flores de vistió, y está flotando sobre el aire una canción, nuestra canción, suave susurro que llegó en un arrudo encantador. Tengo en tus palabras el cristal del marantear, es una mirada que es ardiente como el sol, y esa con risa que alegró mi corazón. Por este amor, hoy yo también puedo gritar que creo en Dios. Ves, las golondrinas ya regresan otra vez, la primavera con sus flores de vistió, y está flotando sobre el aire una canción, nuestra canción, suave susurro que llegó en un arrudo encantador. Tengo en tus palabras el cristal del marantear, es una mirada que es ardiente como el sol, y esa sonrisa que alegró mi corazón. Por este amor, hoy yo también puedo gritar que creo en Dios, que creo en Dios, que creo en Dios. Hoy creo en Dios, hoy creo en Dios, hoy creo en Dios. Ciudad de mis amores, antigua y religiosa, la de la bella estirpe y casta doctora, Te conocí asomando tus cretas al barranco, el pozo que es el centro vital de la ciudad. Creciste al impulso de tus industrias nuevas, dejaste en el recuerdo la Córdoba de ayer, el corralón de carros, el abrojar la bomba, deciles que te cuenten si no es para volver. Cárgate hermano mío, cántale a tus muchachos, costumbres y leyendas que yo no olvidaré. Los bailes en los patios, el mandolín, el arpa, la chispa de cabeza, recuerdos de mi ayer. El corzo en San Vicente, el chico de las flautas, de aquel cochero en plaza, que se quedó de a pie. Recuerdas buena amiga los años juveniles, la Córdoba de antaño de mi primer amor, y aquel tranvía nuestro que se llevó el progreso, en el que tantas veces viajábamos los dos. Alcobas y balcones de estilos coloniales, romántico escenario de un tiempo que pasó. Cuando te demolí para ensanchar tus calles, sentí dentro del pecho golpear mi corazón. La voz del mundo canto, cantó su serenata, el fuelle de siriaco, fue en su fondo musical. Y la guitarra criolla de don Cristino Tapia, dejó para mi Córdoba su balz sentimental. Y la guitarra criolla de don Cristino Tapia, dejó para mi Córdoba su balz sentimental. Sentar.